El gobierno de coalición en Castellanón que va a echar a andar a lo largo de esta semana puede efectivamente replicarse en otras partes, en España, en otros territorios y sin duda alguna también en España. Podemos seguir solo reforzando la alianza de la coalición se puede frenar la del PP y Vox, Issa Serra. Pensamos que la mejor forma de hacer frente a esa alianza que tiene el Partido Popular y Vox que les hace indistinguibles es reforzando la otra posibilidad. A Vox no le preocupa la ausencia de fejos sino su reunión con los sindicatos Jorge Vox a D. ¿Tampoco hay una obligación de edad? Espera más que se reúna con comisiones subidas de GED. Y criticante a Sanchez, no le interese bajar impuestos. Para que Alberto Villarevo se consolide como líder nacional es fundamental que se resulta para en Galicia. Bueno, pues esta tarde hemos conocido la fecha del Congreso Extraordinario en el que se va a nombrar su suceso a la vez antes del PP de A. Hacer los pérdimos 21 y 22 de mayo. Es una fecha que igual le suena porque coincide parcialmente con el Congreso del PP de la Comunidad de Madrid, Santiago del Composte y la Manuela Gutiérrez da Silva. Los populares gallegos dan un paso más en la hoja de ruta diseñada para la sucesión ordenada de fejos. El Congreso es una liderazgo formalismo porque la principal incógnita está resuelta de antemano desde el acuerdo interno entre los dirigentes provinciales para que sea Alfonso Rueda quien tome el relevo. Un pacto que busca garantizar el continuismo en los éxitos electorales de un fejo satisfecho con el consenso en torno a Alfonso Rueda. A quienes den un Congreso precocinado, fejo argumenta que la democracia interna no está reñida con la solidez en cuanto a una decisión de común. La participación no tiene por qué suponer la ruptura. Leimos a demostrar también que los partidos maduros no se dan o decidir el futuro porque saben perfectamente que la madurez conlleva muchas veces dejar el relevo a otro y muchas veces dar un paso al lado para que alguien dé un paso adiante. Fejo ha prometido que no tutelará a su sustituto que tendrá manos libres para conformar equipo y esa actividad. Aquí hemos conocido una nueva publicación en la revista estadounidense de New Yorker, una investigación que inició la Universidad de Toronto que apunta a que España utiliza un programa Israel y despiótase contra más de técnicos políticos y activistas independentistas. Y el territorio ya ha negado cualquier relación con Carasus, pero el presidente de la Dinamitax, el aragonés, ha pedido explicaciones, nos vamos a Barcelona y Héctor Marín. Este análisis canadiense asegura que 65 teléfonos móviles de políticos, abogados y activistas independentistas fueron intervenidos con el programa Pegasus. El documento cita a colaboradores del expresidente catalán Carles Puigdemont como el abogado Gonzalo Goye o su propia mujer Marcela Topor, también al expresidente Kim Torra o al eurodiputado de izquierda republicana Jordi Sule, entre otros independentistas. El independentismo reaccionará mañana con una rueda de presa conjunta desde Bruselas, una comparecencia que volverá a unir a Puigdemont y al unir a Puigdemont, y al unir a Puigdemont, que ya ha realizado la inspiración de la ciudadanía central, comparecerá después junto a todo su gobierno desde Barcelona. Será a las 4 y media de la tarde, un programa disponible solo para los gobiernos. Permite escuchar acciones, acceder a mensajes y al disco duro, hacer pantallazos, revisar el historial de navegación, E incluso activar la cámara y el micrófono de los dispositivos Puigdemont ha comparado este asunto con las prácticas del GAL contra la banda terrorista ETA Este es el segundo capítulo de Pegasus y el independentismo catalán en el anterior El presuntamente espiado fue el entonces presidente del Parlamento de la República No se resulta que desde el civil lo aseguran que entre los espiados está también su coordinador general Arnaldo Tegui y su diputado John Iñarritu Son las 8 y 29 minutos y en las 7 y 30 minutos ya tenemos más que contarles 24 horas, Radio Nacional de España, Tandra Urdín Como desde hacíamos la guerra en Ucrania ha desestabilizado los mercados Que ya venían lastrados antes del conflicto con una elevada inflación y la crisis energética Y esto ha afectado a todas las economías del mundo El déficit comercial se dispara Porque a pesar de que hemos batido el récord de exportaciones Lo que hemos importado, energía básicamente, ha aumentado mucho su coste Nos lo cuenta Cristina Gamera En enero y febrero el déficit comercial se multiplica casi por 4 De los 2.800 millones que registraba hace un año pasa a rozar los 10.800 Porque las importaciones han crecido con más fuerza que las exportaciones Las ventas al exterior aumentan un 28% más que en países de nuestro entorno Como Alemania y Francia, por ejemplo Crecen sobre todo las realizadas por Canarias, Madrid y Asturias Y aumenta el número de exportadores regulares Pero las ventas al extranjero suben más un 43% Y destaca el repunto de las importaciones de productos energéticos Que se incrementan un 125% Además, en los dos primeros meses del año Hemos pagado casi 4 veces más por el gas y el doble por el petróleo En total casi 6.000 millones de euros más solo por esos productos Estábamos con el motor Allí, el tenis, el torneo tenis de moto ¿Dónde? Por cierto, Tommy y Robert no están recibidos, ¿cómo se? Ah, pues a partir de la nación, de la distancia de Tócalhoca Si miramos los mapas del tiempo Pues bueno, vemos que tenemos que aprovechar para despedirse de las estabilidades del calor Que han marcado esta recta final de esta semana santa Porque el tiempo, Luis Miguel Montes, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué? invierno, frío, nieve, abrigo, ahora mismo estas palabras no es que nos peguen con la situación actual, es que nos pueden parecer impensables a recorrer a ellas. Pues, ¿qué les parece si les digo que todas, todas ellas aparecen en la previsión de cara a mañana? Este año, Sandra, no recuerdo que hayamos contado un cambio de tiempo tan, tan brusco o tan instantáneo provocado, lo avanzamos el viernes por un tren de danas que van a ir atravesando la península y que van a cambiar el tablero meteorológico desde ya, con termómetros cayendo en picado, con lluvia que a esta hora ya está regando a muchos puntos del norte y de la comunidad valenciana y de Castilla-La Mancha, donde está cayendo, por cierto, en forma de tormenta. Las precipitaciones alcanzarán mañana al centro y al este de España con tormentas que se van a repetir a través de esta zona, serán fuertes, atención, en el interior de estas regiones y tenemos alertas por nieve en la ibérica riojana, donde se pueden acumular ya de entrada 5 centímetros. Para los que todavía siguen de pieza, que no hay, la vuelta al tablo se va a hacer mañana más puesta arriba, si cabe, no se olviden el abrigo a quemar ahora, porque las temperaturas mínimas de ayer serán las máximas de mañana en algunos puntos, de los 22 de máxima, en Huesca a los 13, 22 versus 12 en Segovia, son solo algunos ejemplos de este repentino retorno al invierno que se va a alargar durante toda la semana con tres momentos que tocará mucho, y no van a remontar mucho, y con acumulados de lluvia bastante importantes a lo largo de la semana. Entonces, igual, la vuelta al tablo casi es mejor, porque quedarse en un tiempo, es verdad, es que tampoco hay un mirador, hay un mirador con el trinco, con las 8 y 10 minutos, las 7 y 10 en cada vez, vamos con todo esto y con más. 24 horas, Radio Nacional de España, Sandra Urrino. Brincher revivice sus ataques, cambia la diana, eso nos obliga también a cambiar el foco y empezamos nuestro recorrido en Leópolis. La ciudad recubrió para miles de ucranianos a 70 kilómetros de la frontera polacas, ahora una de las menos castigadas por las tropas del Kremlin, bueno, esto ha cambiado radicalmente. Por primera vez, desde el inicio de la invasión, las fuerzas de Putin han causado víctimas mortales aquí en Leópolis. Las autoridades auguran que los próximos días van a venir nuevos ataques, van a ser más cruentos. Volvemos allí en directo con nuestro equipo de enviados especiales, con la asistencia técnica de Luis Montero, Carna Julia Hernández. Saludos de nuevo, Carna Julia. Hola de nuevo. ¿Cómo está la ciudad después de ese ataque? ¿Os acogieron los desprevenidos? Bueno, habían advertido, lo venían haciendo desde el viernes, de que había amenazas reales. El sábado incluso hicieron público el dato de que las defensas antiaéreas habían destruido cuatro misiles rusos en la región y había algo más de tensión, pero por ejemplo con las sirenas antiaéreas hasta hoy, en el tiempo que llevamos este equipo aquí, veíamos que había gente que no bajaba a los refugios. Eso ha cambiado completamente esta mañana, porque esta ciudad de Recucio se ha visto golpeada directamente dos veces en todo este tiempo y la región, cuatro que sepamos desde que comenzó la guerra, pero el golpe de hoy con cuatro misiles rusos ha provocado las primeras víctimas civiles. Son siete personas heridas a otras once, todas en el Hospital Regional de Leópolis ahora, tres de ellas sin cuidados intensivos, tres de los misiles han alcanzado y destruido tres infraestructuras calificadas de militares sin uso, según la Administración Militar y Civil de la región, aunque se trata de almacenes que están en instalaciones ferroviarias de la ciudad y se habla de que podrían albergar armamento procedente de otros países. El cuarto lugar alcanzado ha sido un taller de reparación de vehículos de neumáticos, que ha sido el que más muertos ha provocado. Cuatro personas trabajadoras del taller, en el que resultaron heridos otros tres. Roman, este más un, que es el dueño de esta instalación. No sé si los chicos sabían o no que estábamos en alerta. Ellos estaban en camino cuando empezó la sirena. En el momento de la explosión acabaron de llegar al taller, estaban aparcando sus coches, todavía no estaban trabajando. Esto sucedió sobre las ocho y veinte, ocho y media. Todavía la jornada laboral no había empezado. Además, al lado del taller hay un pequeño hotel en el que vivían personas desplazadas precisamente de otros lugares, con algunos heridos por la explosión y rotura de cristales, entre ellos un niño de tres años de Harcourt. El hotel ha tenido que ser evacuado. Hemos estado allí justo cuando se estaba produciendo esa evacuación. El alcalde de la ciudad, Andy Sarobi, ha advertido de que se pueden seguir produciendo ataques a la ciudad. Ahora vemos que nuestro enemigo empieza a ser más cruel y estamos esperando que ataques van a ser cada vez más y más fuertes. En el momento de la ciudad, el hotel ha sido más fuertes. Insisten, hay que bajar a los refugios. Ya les decimos que en la segunda alarma del día, cerca de las dos horas después del ataque, fue el momento que más personas hemos visto en un refugio en los 19 días que llevamos aquí este equipo, el Leopolis. Carna Julia Hernández, con asistencia técnica de Luis Montero. Muchísimas gracias. Cuidaros, mucho. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahora podemos declarar con confianza que tal política con respecto a Rusia ha fracasado. La guerra relámpago económica no ha tenido éxito. Las sanciones le han anotado un gol a su... ...convención, el depinto. ...convención, su nariz, señor radio. ...convención, el paro ha bajado en los últimos meses, aunque solo en Moscú, el alcalde asegura que unas 200.000 personas pueden perder su empleo debido al cierre de empresas extranjeras. Gracias, Mónica. Desde Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro pide a los organismos internacionales que aumenten la presión sobre Rusia para que ponga final a la petición que hace mirando al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional que estos días celebran su asamblea de primavera. El Fondo Monetario Internacional que mañana publicará una revisión de las previsiones mundiales a una mancha de baja advierte de que la crisis derivada de la pandemia y ahora la provocada por la guerra... ...con Agency, y no hay long 3% de Ev antenna los principal medios de cuántos extremados del surgeno. Y que aquí en đây se倒ure deben acompañar a su presencia de la universidad. ...convención.... ...convención de este tipo la comunicaciónating ... ...de la situación completa en Japón cuando se sabe, pues. y ahora una guerra en europa y añadido que todo esto va a desacelerar las economías en todas partes entretanto aquí en eeuu la secretaria del tesoro lo que le reclama de fmi albacú mundiales que aumenten la presión sobre rusia para que ponga fin a la guerra su departamento también ha pedido que no se baje la guardia para evitar que haya quien eluda las sanciones impuestas a moscú y ha insistido en que rusia debería estar ya escluida de todas las instituciones financieras mundiales y en nuestro país un anuncio con la guerra españa va a reabrir su embajada en quien de forma inmediata se une así a países como francia y portugal que han devuelto los ciudadanos de la capital ucraniana tras la invasión rusa el 25 de febrero el personal diplomático está en la guerra ahora volverá a instalarse allí como ha anunciado el presidente del gobierno pedro sanzer en la entrevista y en breve en pocos días vamos a reabrir la embajada española en ucrania como muestra el gobierno de españa de la sociedad española con el pueblo ucraniano son las 8 y 21 minutos las 7 y 21 minutos en cada radio nacional de españa la que quiere la batalla de francia la batalla de francia la batalla de francia la batalla de francia que hace a un helvote aquí en la región en el barrio y en nuestra habitación aquí en el barrio no se ha excluido un hogar es de cerca de su abuela que disputan los tribunales cubran, sin embargo que hasta ahora no ha sido posible Paula Jiménez desde un millón de euros de fianza a que se le impute un nuevo delito de alzamiento de bienes el PSOE, Baja Madrid, Unidas Podemos y el Consitorio quieren que se investigue a fondo la situación financiera de Luis Medina para estinar es la portavoz socialista en el ayuntamiento el señor Medina tiene un procedimiento abierto por su agencia de una abuela suya queremos pedir información al juez para ver cómo está este procedimiento porque en caso de que Luis Medina gana este procedimiento la buena noticia es que podría devolver todo el dinero y desde el Consitorio no se andan compañeros calientes y tras muchos días de acusaciones se nota el hartazgo el alcalde José Luis Martínez Almeida acusa a la oposición de orquestar una cacería contra él y recuerda que no hay nadie del ayuntamiento imputado en el caso es un ventaje que además comparte con la vicealcaldesa de Goñadilla vivimos en un país en que para la izquierda lo importante no es la víctima porque la víctima es la responsable eso es lo que está trasladando la izquierda y la cacería de la izquierda si hubiese sido de verdad con ánimo de hacer algo estaríamos siendo investigados y la realidad demostra que no estamos siendo investigados todas las administraciones estamos trabajando como siempre a pensar Martínez Almeida también ha tenido palabras para el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez para defender su gestión y acusarle de tener una obsesión personalísima y malsana con Madrid a este asunto se ha agarrado el Presidente Sánchez para responder en la misma entrevista de esta mañana la propuesta del PP de rebajar impuestos para hacer frente a la alta inflación y a las crisis por la guerra en Ucrania el líder popular Alberto Viñez dijo insistía en sus propuestas con argumentos emocionales cuando lo sacó el Ejecutivo al día de la corrupción escuchamos a los dos yo no me resisto a decirlo pero después de lo que estamos viendo tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid vinculado con las mascarillas además de hacer una apelación a la Dirección del Partido Popular Nacional de Cárdenas del Partido Popular Nacional en Madrid no me resisto a decir que el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción con un 10% de inflación un Presidente del Gobierno en la base de los impuestos este no tiene corazón no creo que sea un buen ejemplo dar lecciones de honorabilidad el Gobierno que tiene cuatro altos cargos inocentados por la compra de material sanitario durante la pandemia al marzo de las acusaciones no para que corrupción mañana es un día complicado para los populares en Castilla y León en Sándal el primer Gobierno de coalición PP-Vox con ausencia de notabilidades el Presidente del PP no estará en la toma de posición de Fernández Mañueco porque da prioridad a la reunión que tiene que hacer en marches con los agentes una cita que le permite esquivar una foto que parece resultar incómoda en Genova la ciudad de Guadalajara en Placen asegura que a partir de ahora los ciudadanos tendrán que elegir Sus opciones, Pepe Ivo, UPSOE y Yolanda María Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, no estarán en Valladolid mañana porque priorizan sus contactos con los agentes sociales. Pues continuar la propuesta de bajada de impuestos que presentará el gobierno esta semana. Y eso no quita, dice, que siga apoyando a Fernández Mañuelco. Para mí hay dos tipos de política, los que ganan las elecciones y los que las pierden. Y el señor Mañuelco ha ganado las elecciones. Y por tanto, el apoyo incondicional del señor Mañuelco, este o no esté en su toma de posesión, nada tiene que ver. Sánchez solo ve dos caminos de Canalas Generales, o el PP Ligado a Vox, o el PSOE con el espacio de Yolanda María. Y advierta fejo de que el modelo de Castilla y León puede extenderse a toda España.